¿Y usted qué hace con todos estos zapatos acá? ¿Eh? Buenas tardes Saluda Di buenos días No tenemos luz No tenemos luz Se nos fue la luz Hubo un apagado, desde las 3 de la mañana Entonces no me puedo hacer ni siquiera café Así que pedí un cafecito Lo bueno es que la cocina es a gas Y entonces la comida de Dwight Le calenté en la cocina Porque el veterinario Como come comida cruda O sea es comida como no son las pepitas Sino comida Me dijo que se la caliente un poquito Porque le puede hacer daño al estómago Que ya de más grande el estómago lo tienen más Fuertecito y que no hay ningún problema Pero mientras está chiquito Me dice que le caliente Entonces le calienté la comidita a él Y yo me pedí un café Y un danish Que me encantan estos No debí haberme pedido esto pero bueno Déjenme probar Oh my god So good Este se llama No Dwight Dwight Vanilla bean custard danish Pobrecito está como loco por el dulce Si ya comió Dwight Tú no puedes comer esto Toma te doy un treat tuyo Le estamos entrenando a hacer truquitos Y ya sabe algunas Good boy Good boy Muy bien mi amor Sit Siéntate No Siéntate Pata Muy bien Abajo Down Good boy Ahorita les muestro es demasiado cute A ver Siempre comienzo sentado pero Pata Pata Muy bien Abajo Down Good Up Este le cuesta todavía Up Up Ay Good boy Muy bien Muy bien ese pesito Inteligente Ese pesito Inteligente No morder Que hemos dicho Lo de morder todavía como que no Le encanta morder los zapatos Entonces se los trae acá Y este es uno de sus favoritos de morder Pero este lo dejo que lo muerda Porque son de esos zapatos así Todos viejos y mordidos Entonces Como que no hay diferencia Si es que los Golden Goose los 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 muerde No No se va a ver la diferencia No saben lo que acabo de hacer Resetie la memoria de la cámara Y borre todos los clips De ayer O sea que Hoy El día que estamos hoy Que es Que estamos Miércoles no van a tener vlog Al menos de que por algún milagro suba No pero no voy a poder Dios mío este día Ha sido un desastre desde el comienzo Decidí salir a hacer unos mandados Porque todavía no hay luz en la casa Entonces Este Esto tenía planeado hacer El viernes Pero Dije Voy a aprovechar a salir Porque No estoy haciendo nada en la casa No puedo trabajar La computadora no me sirve Mi laptop Literalmente respondí Correos Y se murió O sea tenía que Si 20% De batería Que en realidad es mi culpa Debí haber cargado el laptop Ayer Pero no pensé que se iba a ir la luz Por tanto tiempo Y se fue desde las 3 de la mañana Entonces Un desastre Y ahorita acabo de borrar Todos los clips Que de hecho le había escrito A mi editor Y le había dicho Como que no tengo luz Era de haberme ido Asusté a la señora También o si eso estaba Y eso estaba en el otro clip Porque cambié el sim Antes de salir Porque ahorita vamos de compras Y dije Necesito bastante espacio Para bloguear Ya al fin O sea O sea Les juro que mejor no Mejor vámonos Mejor vámonos Porque quiero llorar En este momento En este preciso momento Quiero llorar No veo nada Que me gusta Excepto estos banquitos Pero no me di nada Entonces no sé Si va a quedar Quiero cosas Como de verano Primavera Verano Ay que cute Pero y luego Como limpio esto Si se mete un pajarito Ahí Entonces están cute Esos tengo yo Me encantan By the way Ah Yo necesito un frame Para una foto de De los chiquitos Que compré Pero no sé Si esto me Ay This is cute Para apagar las Las velas I don't know ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Encontré lo que quería Pero no sé Si es que haya Este fin de semana Tengo a Liam Y quería buscar Juguetitos Para que se entretenga Pero todo esto Es de piscina Y yo no tengo piscina Ay este de golf Está súper lindo That's so cute Pero no sé Este también Está bueno Ay Oh my god Ya hay cosas De 4 de julio ¿Qué es esto? I don't know Lo que necesito Creo que es una piscina Hay puros juegos De piscina Ay 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 Miren que quiero Maybe para cuando Se esté bañando I don't know Target semi-fill Esto había ordenado ayer Pero quería ver Qué más tenían en la tienda A ver si encontraba algo Y nada Nada que valga la pena Son unas sábanas Con florcitas Porque quiero poner la casa Como un poquito más primaveral Más de verano De primavera Y no sé Ustedes saben que me encanta decorar Y siento que desde que quité navidad Estoy como que Qué más decoro Qué más decoro Y en realidad como que Easter y así No me gusta tanto decorar Pero sí Quiero ponerle un toquecito Como de primavera Pero sin salirme mucho De los tonos neutrales Porque tampoco quiero Como que cambiar Todo, todo O sea Ni siquiera sé muy bien Qué es lo que yo quiero Pero sé que quiero un cambio Entonces Vi estas en línea Que de hecho estaban en sale Y las pedí para cambiar Y también perdí Como que una colchita Pero eso No había En la tienda Que me queda más cerca Entonces La van a mandar a la casa Y Yo creo que vamos a aprovechar A ir a HomeGoods Si nunca hay mucha gente Y cuando hay mucha gente No puedo filmar tranquila Como que fuera culpa De la pobre gente Que yo no pueda filmar Pero bueno Lo que pasa es que Esta cámara Creo que sí les había comentado Que esta cámara es muy grande De hecho me tocó traer Una cartera grande Para que me pueda entrar Incluso el lente Como que hay que acomodarlo Para que se enfoque Y demás La calidad Me encanta de la cámara Pero No es cómoda Para andarla llevando De aquí para allá Y demás Entonces Quiero ver si me compro Una cámara nueva Pero todavía no sé cuál No at home Vamos a ver qué encontramos No he ido Hace muchísimo tiempo A HomeGoods Siento que tengo que ir A un concierto De música en español Después de Tomorrowland Que de como No, no me digan que No, yo creo que sí Me alcanza la batería Miren qué Hermosos colores Pero dije que no quería color Y ahí voy Con Pero me encanta Especialmente este El moment Tengo una fascinación Por las colchas También Agarré unas cosas Que creo que son O sea Le podrían servir a Belú Porque le queremos Hacer un desayuno A alguien El cumple Pero no sé Le tengo que preguntar Y miren estas bellezas Otra vez Digo que no quiero color Pero amé esta jarrita Y esta también Con una plantita Me parece que se vería Súper linda Miren estas Que lindas HomeGoods Tiene buenas cosas Pero hay que venir Seguido Todo el tiempo Vamos a ver Qué más Encontramos Miren estas Tacitas I love it A ver si son De dishwasher safe Perfect Creo que me voy a llevar Estas para mí Coffee nook Y justo hay cuatro Miren esta jarra Díganme si no es De lo más lindo Que han visto Estas velas Me hacen acuerdo De lo que De México Me gusta esta marca The world traveler Todavía estoy indecisa Si irme con colores Estas combinan Con las tacitas O encontré Estas también Si me quiero mantener Con el tema Un poquito más neutral Este es el mejor lugar Para comprar Cositas Para envolver regalos HomeGoods Es el mejor lugar Para comprar papel de regalos Me encanta la calidad Me estoy llevando Moñitos Y quiero ver Algunos de regalos Porque tengo solo Para niños Pero cuando es para adultos No tengo con que forrar Veamos Es que los de niños Son más lindos A ver este creo que Estaría cute Me traigo mi cámara Para la calidad Y se acaba La batería Great Eso le pasa Solo a Karol Que tal No me gusta Ay Este está bastante Neutro Tipo Lo podría utilizar Lo mismo Creo que Es lo que Más me gusta Este Pero es más Como para Mujeres Y para hombres Miren estos Colchas Que hermosura Esto para el cuarto De una nena Con estos Cojines Oh my god Oh my god Dios sabe Porque yo no tengo hijos Porque andaría Cambiando las vainas Cada semana Así de loca soy Miren estos De carita feliz Oh my god Que hermosas Se ven como Vintage Amo Pero algo que Si ya no tengo Donde meter Son almohadas Necesitaría Comprar solo Los covers Porque ya Las almohadas No sé Donde meter Ah miren Me decidí Por este No me gusta Mucho Pero ni modo Que más Necesitamos Por aquí Miren estos Colores Oh my god Amo Quiero ser Niño otra vez A ver Vamos a ver Mirenlo En la neutral A ver si Encontramos algo Este está bello Y la calidad Buenísimo Está súper gruesito Me encanta Pero quiero Algo más Como con florcitas Como Como les digo Como así Pero un poquito Más neutro Digamos Miren esta silla Que hermoso Que cute Acá Pero ya no No quiero azul El townhome Si me siguen Desde ese entonces Saben que lo tenía Decorado con azul Y como que Ya pasó Mi época de azul El verde Me gusta I do like Green Y más así Como fuerte Cute No sé si les mostré Encontré más balls Al final Yo no sé Que mismo me voy a llevar Porque me gusta todo Ese es mi problema El día Estos me gustan Ok Amo estos Si ven lo sutil Ahora no sé qué hacer Amo estos Qué lindos Pero en cambio Las cosas que estoy llevando Ya no me combinan Jajaja Ay, ay, ay What a pickle What a pickle Ay, pero no necesito Más almohadas I don't know I don't know what to do I don't know what to do Hubiera visto Los cojines primero Porque siento que This is my vibe Pero me tocaría Dejar todo lo demás Que estoy llevando Jaja Que ya no combinaría Aunque este Quizás Medio Medio, medio Ay, Dios mío Por eso es de que No me decido Acá hay otro Pero no, no creo Que necesito tantos Que dicen Voy a ver si es que En Etsy Hay algo similar Y sin el cojín Porque en serio Ya no tengo O sea, no tengo espacio Para más cojines No sé dónde voy a meter Vamos a seguir Necesito Uno de estos Para Dwight Pero no hay nada Chiquito O sea, Dwight Es demasiado Chiquito Amé este Miren este Ay, le voy a comprar Creo que esta Para sus treats Aunque sus treats Son así Miren esto Qué hermoso Oh ¿Por qué los animalitos Son tan hermosos? Necesito también Un slow feeder bowl Para Dwight Pero ordené Como tres de Amazon Y todos eran gigantes Ah También necesito Este creo que está Chiquito para Dwight Porque esto es muy grande O maybe este No Ay Creo que este Está cute Ay, Dios Todo se me cae Creo que Dwight disfrutaría Esto es para gato Pero creo que Ah, no Pensaba que tenía batería Porque siento que a Dwight Le encantaría Si tú Le gusta Perseguir cosas Entonces Si hubiera tenido batería Creo que le gustaría Ok También Quiero una canasta Pero quiero de esas canastas Que tienen la forma Del huesito Aunque este está cute Pero No O sea, sí tengo ahorita una Ay Lindo Miren Para arreglar el El laundry Con sus cosas Para ver Tendrán dos de estas chiquitas Porque necesito chiquitas No creo Hernán ya llegó a la casa Entonces estoy más tranquila Como que no me tengo que No me tengo que apurar tanto Ay, miren Esta Esta mismo I kind of love it Pero verde Dwight tiene todo beige Esto es exactamente Lo que quería I love it Ok Creo que me voy a llevar Nomás la verde No Esto está muy grande Esta Como pueden ver Mi plan Se salió de control Y terminé comprando Las benditas almohadas Pero vamos a ver Cómo me queda En la casa Les muestro Todo lo que terminé comprando ¿Dónde? Oh my god Un perrito No me pregunten Qué pasó Pero No sé No sé Como que Voy a admitir algo Saben como Nadie me está esperando Saben como Cuando ves que alguien más Ya había dejado los cojines Ya los había dejado Y de ahí veo que una señora Los agarró Había bastantes ¿Verdad? Entonces como que no importa Pero veí que una señora Los agarró Y cuando la vi pasar En el carro Dije como que no Los quiero demasiado O sea Los quiero Entonces Ay no No sé qué voy a hacer Con tanto cojín Pero creo que voy a regalar Algunos Y ver con cuáles me quedo Entonces Este Vamos a ver cómo queda también Si no devuelvo esto Mi mami siempre se me burla Porque me dice Tú no tienes Pereza en devolver Y yo de que no Para nada O sea Yo si no uso algo Como que veo Si me queda bien Chévere Y si no Pues agarro y lo devuelvo Ese es uno de los perks De vivir en Estados Unidos Que puedes devolver Sin ningún problema No te hacen lío Entonces Este Si no me gusta Cómo queda Porque también Porque también Saben lo que pasa Que en la tienda Me gusta full Porque siento que llevo Bastantes cosas Entonces digo como que Ah chévere Si compré unos Unos poquitos O sea más Y ahorita les muestro Pero una vez Una vez que yo llego A la casa Pongo las cosas Y parece como que Cuatro cosas Y no se ve bien Entonces Vamos a ver Dejé las tacitas También que me encantaron Pero Tampoco quiero que haya Tantos colores Y prefiero que haya Colores pasteles Que colores muy fuertes Es que Inicialmente ¿Se acuerdan? Que el plan era Como agregar Florcitas Pero Neutrales Y después vi Esos cojines Y me encantaron Entonces no se No se Voy a aprovechar A ver si me cruzo Aquí al lado Hay un TJ Maxx A ver que tienen Aunque es super chiquito A mi Las cosas que tengo cerca No me No le va a dar señor Entonces le doy yo Le dije que le de Y no le da Entonces mi turno No se Las tiendas que tenemos Cerca de mi casa No me gustan mucho No hay tantas cosas Mi tienda favorita De HomeGoods Y Marshalls Está en Sugarland Hay Bueno por parte mejor Porque cada vez que voy allá Salgo Cargada Un poco de vainas Pero Hay demasiadas cosas Así que si viven en Sugarland Aprovechen Yo Cuando voy a visitar a Bianca Cuando tengo tiempo Trato de pasarme por ahí Porque tienen cosas Bellísimas Literalmente Y la tienda es Gigante En cambio Esta Estas son chiquiticas Quiero un Como un Celsius Un Red Bull Un algo Y saben Pensaba que me había inscrito En una clase de pilates En la noche Y al final Resulta que no Entonces estoy en lista de espera Porque la de hoy Cancelé en la mañana Porque Por lo que se fue la luz No podía salir de la casa El portón estaba trancado Y si hay como abrirlo manual Pero estaba cayendo un aguacero O sea De que yo dije No voy a salir Abrir el portón Like No Entonces cancelé Tiene que ver Como me está viendo Dwight Si lo podría ver Fuera Muy cómico Como ven Estamos de regreso En la casa Este Les quiero mostrar Por lo que me decidí Porque en realidad En la tienda Les filmé Como De todo un poco Y después Cambié de decisión Estuve Estuve horas Horas En Marshalls Eso es todo lo que les puedo decir Lo bueno es que me gusta Compré este retrato Con patitas Porque He querido uno así Más bonito Para la foto de Bella Cuando Bella falleció Nos regalaron una foto De ella en el bed Y es la foto más linda Dejen les muestro Nos regalaron esta foto Mi bebé hermosa Ese es el piso Del Del veterinario Dwight En cambio Tiene una foto Porque les toman foto Cuando los llevas por primera vez Para hacerles el perfil Y Dwight Como era tan chiquito Tiene una foto En En la balanza O sea Donde lo pesaron Esa fue su primera foto En el bed Y mirenla Como sonrió O sea Mi bebé hermosa Bueno Nos regalaron esta foto Con una tarjetita Muy hermosa Escrita por todos los doctores Y las enfermeras Del veterinario Y siempre la había tenido ahí Pero no Como en un estante No muy lindo Entonces vi este portarretrato Y me pareció Hermoso Para ponérsela Pero Está muy chiquita Pero Voy a hacer lo que dice Hernán Le voy a poner como un papelito Blanco atrás Y la voy a pegar Porque esta foto me fascina Y no la tengo yo O sea Es del veterinario No es de que puedo Imprimir yo una más grande Ok Eso Compré estos Para los treats De Dwight Los más grandecitos Porque los treats Que le damos Para entrenarlos Son unos chiquiticos Y están como en un pouch Pero este me pareció Súper lindo Para ponerles los Le compro como unos palitos Que le encanta Entonces Y yo escondo todo En la lavandería Porque obvio Está todo en bolsas De plástico y así Pero ya con este Le puedo poner como un área Creo yo como que En el coffee no Que es donde está Su corralito Y así podemos agarrar de ahí Este es un candle holder Que me pareció lindo En toda la casa Tenemos este Así como mármol Y madera Entonces Me gustó Y aquí encima Va una vela No encontré una vela De este tamaño Pero me gustó Pero me gustó La base De ahí Me fui con esta vela Y ya van a ver Al final Los colores de decoración Que escogí Por eso Me fui con esta verde Estos son para la cocina Y me encantó Que son hechos en México Son A ver aquí dice 100% Vidrio reciclado Hechos en México En realidad creo que me pude haber traído esto de México Pero bueno Y estos mugs Que de hecho Los que Los que yo tenía Se están manchando Como Erdan dice Que es por el agua Entonces Compré estos Para reemplazar Y me gustó Porque miren como se agarran Están como bastante Interesantes del diseño O sea Tu mano va acá Dentro de esto Entonces Me encontré Estos dos Y están bastante Grandes también La canasta Para los juguetes De Dwight Que esta creo que Si les mostré Estas toallitas Para la cocina Que también van Como con La decoración Que me animé A ir Estas Tacitas Que también son Como del tema Veraniego Y van con los colores Que escogí Si tiene varios colores Pero son pasteles Entonces Me gustaron Para el Coffee Nook Y ahora si Les voy a mostrar Por que escogí Como toda esa tonalidad De colores Porque al final Me decidí por Estos cojines Que si les mostré Me encanta que tienen Los dos lados Y se ve así Como que la tela Es vintage Los tonos Pálidos O sea Tiene color Pero no son así Tan fosforescentes Y los puedo utilizar De este lado O de este Y miren El contraste Que lindo Encontré Este también De Rachel So Que tiene El borde Del color Y Si lo pongo Así Hace un contraste Bonito Con Con el bordecito Vamos En el próximo vlog Decoramos Y arreglamos Y vamos a ver Como queda todo Ahorita No me da tiempo Yo si decía Me faltan más Ok De estos son dos Y miren Esta belleza Que me encontré Solo había uno El color Es perfecto Y este Puede combinar Con el otro lado Miren esa belleza Siento que va a quedar Súper lindo Y el último Compré en par Yo nunca compro Nada en par Se me va a cerrar Uno Dos Tres Cuatro Compré en par I don't know what I'm thinking Oh no Bueno Y este también Solo había uno Que es Exactamente los mismos colores Pero El diseño Es un poquito Diferente Tiene como que Otras florcitas Y por acá también Es de este color Como teal Lo que no sé Es por qué Compré en par Porque siempre me gusta Poner como dos cojines Para hacer No Me falta una bolsa Porque compré Una Una colchita También Aquí está Me toca revisar El recibo Porque según yo Agarré cojines En número par Ok Estos que les mostré Para los regalos Que estaban más baratos Que en Amazon Los papeles Por los que me fui Son los que Les mostré Oh my god Tienen que ver A tu guay He's so cute Está acostado así Viéndome En el hombro de Hernán Él está acostado En el hombro de Hernán Viéndome así Y es que si volteo La cámara Hernán Se está quedando dormido Déjenme ver Si les volteo La cámara Es que si les volteo La cámara Les juro que se va a despertar Porque está como ¿Quién? ¿No hay? Ajá ¿Será? No creo Ya bajó la cabecita Antes la cabecita Estaba Sí, la cabecita Estaba Acá Encima del Del sofá Viéndome a mí Y ahorita Se metió ahí Es que se estaba Quedando dormido De ir sentado Este me pareció Cute para mis sobrinos Miren Tienen para tocar Les encantan los libros Siempre que Y aquí solamente Tengo un libro Y yo siempre Les regalo libros De cumpleaños De navidad Y tal Pero me di cuenta Que aquí solo tenía uno Entonces como van a venir Este fin de semana Les compré este Que me encontré De hecho a la salida Y me gustó Porque tiene como para Tocar Como sensory Entonces Este Estas Que necesitaba De hecho unas toallitas Para el Dice que son de cocina Pero en realidad Yo los voy a utilizar Para el baño Porque no me parece que I don't know Me parece que son más de baño Que de cocina Y necesitaba unas Para cambiar Y esta Es la colchita Por la que me fui Miren Los tonos son iguales Las florcitas Son un poco diferentes Pero los tonos son iguales Y esto Que es para dar masajes Estas cosas siempre Así súper random Me agarran como Sabes cuando vas a hacer cola Para Para ir a pagar Y siempre hay chucherías Así en el camino Bueno yo voy recogiendo Todas las chucherías Pero me Me pareció interesante Vamos a hacerle Pero en la espalda Para hacerte más ¿Y tú me vas a hacer eso? Tu cara Tu cara Claro pues ¿Quién más te va a hacer? Yo Son bolitas A ver Eso 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 Ah si Se siente rico Sí ¿Viste que está bueno? No necesito uno A ver Te doy masaje Te doy Sí Ya se despertó No se despertó solito No vengas aquí A echarme la culpa A mi Ay 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 Ok Ese fue el haul Del día de hoy Voy a ver si es que Alcanzo a subir Estos clips De una vez Y si es que Podemos Tener el video Para la noche Porque como les comenté Borré todos los clips Del día de ayer Entonces ahorita Estoy atrasada Un video Si subimos este video Hoy Están viendo el video Del día de hoy O sea Literalmente Esto acaba de pasar Hoy Entonces no sé Cómo va a pasar Mañana Porque siempre Por lo menos Filmo un día Antes Y ya de por Sí Eso es como que Súper Tight Pero bueno Vamos a ver Como ahorita Me voy Tengo Ay me toca salir En 15 minutos Tengo una clase De pilates Porque en la mañana Cancelé Entonces vamos A ir a hacer ejercicio Con mi Con mi amiga Y Y ya Se acabó el día Literalmente Se acabó el día Ok Cheers Y Si no ven este video El miércoles Entonces van a ver este video El jueves Y si ven este video El miércoles Entonces nos vemos Mañana Para otro video El día de No sé No sé No sé si sea buena idea Subir este video hoy Porque si no Vamos a estar Como que súper atrasados Pero bueno Ok Besos Ven despídete Dwight Que ahora tú eres del favorito Ya no soy yo No Ahora siempre me dicen Veo los videos por Dwight Me dan Me dan Ay Le encanta subirse al hombro Miren 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 Ahí te gusta En la cama Se duerme en el hombro de Hernán También Pero bueno Nos despedimos Bye bye Mua